¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo este maquillaje que no tiene pestañas postizas para las chicas que están apuradas y no les gustan las pestañas. Así que espero que les guste chicas y nos vemos hasta el próximo video. Aquí les dejo con el tutorial y bueno, espero que sea de su agrado. ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar este maquillaje con un primer. Estoy utilizando el primer de YC Collection. Este primer de aquí, la verdad sí me gusta. También en este video les voy a estar diciendo que muchos me habían estado comentando en el video anterior que mis cejas estaban muy grandes y no sé qué. Bueno chicas, simplemente ignoren las cejas y listo, ¿ok? Bueno, vamos a estar utilizando esta base de Huda Beauty y voy a estar utilizando esta porque tiene un poquito más de cobertura que las demás. Y en este momento pues quería que me tapara todos los granos, imperfecciones y ojeras y todo lo que tenía ahí. Y la combiné un poquito con la base de Maybelline que es la 330. La voy a estar utilizando con la esponja esta de aquí de Sara Maldonado. Para la marca de Sara Maldonado también tiene un código de descuento KADOL1. Y vamos a estar difuminando con esta esponja. Pero si tú en ese momento, por ejemplo, quieres un maquillaje que no sea tan pesado, por ejemplo, lo que es el rostro, puedes aplicar una base más ligera. Pero como yo quería prácticamente pues tener más cobertura en el rostro, por eso la apliqué un poco, la apliqué pues la base de Huda Beauty. Pero aunque por sí, la base de Maybelline, por ejemplo, es también muy buena aplicarla sola. Pero como ya les digo, quería que me tapara todo, así que utilicé esta. Luego voy a estar utilizando un poco de corrector. Voy a estar utilizando el de Huda Beauty también. Y vamos a tapar nuestras ojeras y dar un poquito de luz a nuestro rostro. Luego voy a aplicar un poco de polvo translúcido, esta aquí es de Bisú. Y vamos a sellar. Por ejemplo, para mí, a mí me gusta poner un poco de corrector. Porque a pesar que sea maquillaje sencillo, me gusta porque para darle un poquito de un aspecto más despierto. Por ejemplo, hay días en que nos sentimos muy cansadas, agotadas y estamos como que un poco de caídas. Entonces como que para darle un poquito más de vida al rostro, me gusta ponerle un poquito de corrector debajo de los ojos. Luego de sellar, vamos a estar aplicando el contorno y el rubor, que es el de Bisú, que es el piloncillo y el toronja. Usaré un poquito de iluminador. Eso es en solamente las personas que les gusta, nada más, lo pueden aplicar. Pero aplica nada más poquito en las partes altas, nada más del rostro. Por ejemplo, la ceja, el pómulo, el arco de cupido. Puedes aplicar también un poquito en la nariz. De esa manera se te va a ver el maquillaje como que natural, pero este como que fresco. Luego también voy a estar aplicando un lápiz labial. Puedes aplicar el que tú quieras. Puedes aplicar hasta el más bajito o hasta el más intenso. Yo quise aplicar un lápiz que sea como que más sutil. Porque ya saben que yo soy amante a los maquillajes, a los labiales mejor dicho, que son bien así, bien bajitos. Voy a estar aplicando el Soft Nude, que es el de Lour, que es esta marca mexicana. Y para darle un poquito de volumen en los labios, le puse este otro labial que es el de Sigma. Que es uno mucho más clarito. Pero si no tienes ese, puedes aplicar un poquito de corrector en el centro. Luego de aplicar el labial, vamos un poquito a pasar nuevamente el lápiz, para que darle como que una forma a los labios. Voy a estar utilizando esta paleta de Jades y vamos a aplicar un tono rosita bien bajito. Este es un color como satinado o nacarado, como le quieran llamar. Y como quiero un maquillaje que sea luminoso, pues quise ponerle esta sombra que es más clarita. ¡Gracias! 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 Luego voy a tomar esta sombra que es un poquito más oscura, pero como pueden ver, agarré solamente un poquito. Y lo que vamos a hacer es marcar un poquito la cuenca. ¡Gracias! Igual aplicamos también debajo de las pestañas pequeñas. En este maquillaje, chicas, no voy a aplicar pestañas postizas. ¡Gracias! Bueno, chicas, ahora vamos a pasar bastante máscara de pestañas. Pueden rizar las pestañas antes de pasar. Y la verdad, pues a mí me gustó como quedó como que más natural los ojos, ya que me habían estado también insistiendo que hago maquillaje que no tenga pestañas postizas. Así que, bueno, ahí está. Pero ya, como ya saben, chicas, ignoren las cejas. Ignoren, por favor. Y, bueno, pues, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado el maquillaje. Y es un maquillaje más sencillito. Y, bueno, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima y no te olviden la manita arriba. Bye, bye. ¡Gracias!